Bueno, aquí estoy en Kherson Cobb, esta es una playa que está cerca de Karata, les voy a mostrar, está con marea baja, estoy como a 150 metros de la orilla, miren. Si se fijan, la playa está súper lejos, esa es la playa, todo es agua, si miran hacia allá, allá todavía hay gente que va caminando, para llegar a la parte más profunda del mar. Allá van dos personas, no sé si van a lograr un ver, y allá al final se alcanza a distinguir Karata, esta playa es preciosa. Bueno, después les sigo mostrando más.